Y el 2017 está cerrando para estas mujeres que vemos en pantalla pues detrás, en este caso con una palangana, jabón y ropa, lavando ropa propia o ajeno para subsistir. Nos encontramos en el tanque municipal El Perú, ubicado sobre la avenida Elena, en ese caso en la zona 3 capitalina. Vamos a consultar a una de las mujeres que pues prácticamente casi ha estado los 365 días de este año, que ya está a punto de culminar, pues lavando. Señora, nuevamente nos vemos acá, coméntenos su nombre. Cecilia Morales. Coméntenos cuántos años lavando acá. Ya hace ratos, ya hace ratos, como 40. Como 40 años, casi todo el año lavando. Sí, todo el año, sobre todo el año me descansa. Sobre el día domingo descansa. Sí, sí. Y coméntenos, lavando ropa propia de los... Ropa ajena. Ropa ajena. Ropa ajena. Para subsistir, señor. Ah, sí, para comer, si no, no como. Si no, trabaja, no como. Vamos a conocer otro de los testimonios para saber cuál es el sentimiento de aquellas mujeres que lavan ajeno, o en este caso apoyan a sus hijos, a su familia. Señora, coméntenos, preparándose para el 2018. ¿Cuántos años lavando acá? Ay, como 40 años. 40 años también. ¿Y su edad? Tengo 56 años. 56 años, prácticamente, desde pequeña lavando. Y coméntenos, lavando ajeno, propio. Bueno, primero fui a casas a lavar y a planchar. Estoy muy agradecida con las personas que me dieron, me dieron cosas más en mi trabajo. Y ahora, pues, lavo, lavo ajeno. ¿Cuántos años lavando en este tanque? Eh, pasa que como yo empecé a lavar allá abajo, ahorita ya va para 30 años y lavando ropa ajeno, pero ahorita ya va para 30 años y lavando aquí. Así como nos lo han comentado esas mujeres trabajadoras de acá, de este tanque municipal, que en un año aproximadamente reúne a 19 mil personas que pasan acá lavando ropa. Algunos, ropa propia, algunas mujeres también ropa ajena. Sin embargo, lo que indican es esforzarse para seguir adelante y es el mensaje que brindan para todos los ciudadanos para el próximo año.